Se presenta nuevamente en el Teatro del Pueblo, Érase una vez, obra 100% Nayarita y en esta ocasión regresa con más producción para que puedan sentir la magia de esta historia. La puesta en escena está basada en la película Maléfica con algunas modificaciones y se estará presentando el día miércoles con funciones de 9 y 11 de la mañana y 5 de la tarde. Para Infoque TV, Antonio Jau.